Uno no siempre se esfuerza por comprar sus cosas y quiere cuidarlas y conservarlas, pero aquí lo primero es la vida y la salud. Y ojalá los comités de defensa civil estén trabajando ya en poder ayudar coordinadamente, obviamente con los pobladores, con los habitantes de Tres Compuertas, que es la zona que nos decías, para que esta situación mejore en la medida de lo posible, en lugar de empeorar y de que tenga más tiempo el agua ahí en posada. Muy bien, Karel, vamos a estar al pendiente entonces. Mientras tanto, nos vamos con Juan Carlos Alcántara hasta la avenida Ramiro Prialé, donde la fuerza del río Huaycoloro ha arrastrado un puente. Así como lo escuchan, ha arrastrado un puente. No es que lo tumbó, es que lo arrastró. La fuerza elevó la estructura del puente y la llevó varios metros, si no me equivoco. Juan Carlos nos dará exactamente cuál es la cifra y hasta dónde llevó este puente, pero esto para que se den una idea de la magnitud de lo ocurrido. Juan Carlos, adelante contigo. Mávila, ¿qué tal? Así es, la furia de la naturaleza nos deja imágenes realmente sorprendentes. Nos encontramos en lo que antes era la pista Ramiro Prialé, que nos lleva desde Chosica hasta Lima. Esto es lo que ustedes ven, antes era pista. El puente ha sido arrastrado aproximadamente 30 o 40 metros a la derecha. El agua ha venido con tanta fuerza que lo ha arrastrado y no pudo avanzar más, porque se encuentra en medio de esta verma central con tierra y por eso ya no pudo ser arrastrado, porque si no, el puente simplemente terminaba en el río Rima. En este momento, en este momento la situación es de emergencia. Hay muchas personas que tienen que movilizarse a esta hora de la noche porque tienen sus viviendas, porque tienen a sus familias, al otro lado, en la zona de Chosica y viceversa también. Y tienen que hacerlo como ustedes están viendo, caminando. Se ha formado un cordón humano por trabajadores de la Municipalidad de Lima para que la gente camine, ya sea de ida y de retorno, para que pueda llegar a sus viviendas, porque el puente, como te había comentado, ha sido removido, ha sido arrastrado cerca de 40 metros. Nos parece realmente increíble, pero esta es la situación. En un momento se dijo que el puente se había caído, el puente no se cayó, el puente ha sido arrastrado. Nos encontramos con representantes de la Municipalidad de Lima para que nos diga cuál es la real situación en este momento, qué es lo que hace el municipio y cuándo podemos conversar con el alcalde. Bueno, en cualquier momento, debe estar por llegar en estos minutos, está en comunicación permanente con nosotros. Como le dije en un inicio, está a la altura del peaje. De ahí se están distribuyendo lo que usted acaba de ver, que acaba de llegar en estos momentos, los cargadores frontales. Vamos a procurar liberar la vía para hacerla en doble sentido y poder ayudar a la gente que tiene que trasladarse desde Chosica hasta Lima. Ahorita lo hacemos de manera segura, a pie, con un cordón humano de Policía Nacional, miembros de la Municipalidad de Lima, para que puedan pasar seguros este puente que se encuentra en riesgo. La labor que estamos desarrollando nosotros es una labor en conjunto, vuelvo a reiterar, con la Policía Nacional, a fin de lograr que esto sea sin causar ningún daño personal a nadie. Eso es lo que queremos lograr. Entre las zonas más afectadas se encuentra Zárate, Campoy, ¿qué otras zonas? Tenemos la parte de Malecón Checa, se está afectando en estos momentos parte del RIMAC, donde el agua está llegando a la altura del cuartel El Potado de la Policía Nacional. Toda esa zona la tenemos controlada prácticamente a fin de evitar un desborde que pueda dañar de alguna manera alguna de las viviendas de la zona. Se están repartiendo sacos, terreros, que son bolsas de arena, a fin de poder encauzar el caudal de lodo o barro que pueda trasladarse por esa zona. Y hay que rescatar también, importante, la labor de los vecinos, el barrio organizado, que pues se levanta y que ha actuado rápidamente para evitar que llegue a sus viviendas el agua. Bueno, eso es la preparación que se hace durante el año, la capacitación. No esperábamos que sea con esta fuerza con la que ha venido en esta oportunidad el desastre natural, pero creo que la reacción en no tener víctimas es lo que más tenemos que resaltar aquí, en que la gente esté a buen recaudo en estos momentos y que sus autoridades estén aquí presentes para salvaguardar cualquier situación. Precisamente hablando de autoridades, esta es una prueba más, parece que la gente no entiende o las autoridades no entienden, esta es una prueba más. Si olvidamos la historia, la repetimos. Entonces, ya sabemos cuáles son los estragos que deja cuando el río Huaycolo o el río Rima se desborda. Ahora ha arrastrado un puente. ¿Estamos esperando que arrastre dos, tres puentes o que cobre más víctimas? Sí, nosotros lo que hacemos y tratamos de hacer y hacer ver es que el desastre natural no tiene una medida donde podamos evaluar con qué fuerza va a llegar. Pero sí podemos prevenirlo. Lo estamos previniendo. Usted nos imagina desde el día 15 de enero la labor que se realiza de descolmatación tanto desde Chosica hasta el río Rima, hemos estado descolmatando el río. ¿Y qué pasó ahora? La fuerza es diferente. Un Huayco no viene en la misma fuerza como viene el primero, el segundo o el tercero. No sabes cuál viene más fuerte. Yo lo que quiero que se entienda es que nosotros estamos prestos las 24 horas para reaccionar. Lo que no sabemos es de qué manera va a venir el desastre natural. Eso es lo que tenemos que entender todos. Esto, vuelvo a repetir, es como un terremoto. El terremoto tiene grado 4, grado 5, grado 6 y cuando llega a 8.9 o 7.9 el terremoto es un desastre. Igualito es el Huayco. Viene primero en un grado menor, un grado mediano. Este es un grado que llegó pues a algo que usted lo está viendo en el lugar, cómo ha dejado esta zona, porque la fuerza de la naturaleza cambió hoy día. Vino de manera diferente. Exactamente nos encontramos en el kilómetro, si no me equivoco, 4.5. 4.5 de la Ramiro Pialé. La Ramiro Pialé. Y en ese momento maquinaria ya está pues removiendo los escombros que ha dejado luego de este Huayco del río Huaycoloro. Sí, mire usted, el programa de gobierno regional de Lima, con su gerente aquí presente, ya trajo su maquinaria, vamos a liberar la vía. Usted está viendo que ya los vehículos policiales ya pueden transcurrir por el lugar. Vamos a seguir o continuar con la liberación de la vía. ¿Toda la noche esto? Toda la noche y bueno, aquí se encuentran ya los ingenieros que son los que se encargan de ver la situación de cómo restaurar la vía Ramiro Pialé, cómo va a mover este puente a su lugar de origen. Ese es el trabajo de ellos. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces esa es la información que tenemos desde este punto de la ciudad, este puente de la autopista Ramiro Pialé que ha sido removido. Nos encontramos sobre el puente en este momento removido, así que nosotros continuamos en este punto para llevarles toda la información sobre este desastroso Huayco que ha sorprendido a esta zona de la ciudad. Gracias, Juan Carlos. Estamos atentos y entre tanto vamos a conversar con Álvaro Castro, gerente de transporte urbano de la Municipalidad de Lima, para que nos explique cuál es la manera que van a tener que ahora la gente que está ahí, los vehículos, trasladarse para poder sortear este inconveniente producido, tremendo inconveniente producido por este nuevo Huayco. Señor Castro, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, importante lo que se acaba de notar, el trabajo conjunto que están haciendo todas las áreas de la Municipalidad de Lima, en esta oportunidad lo que tenemos que informar es que todas las personas que están dentro del área del río Huayco Loro hacia la Avenida Las Torres deberán evacuar por la Avenida Las Torres hacia Nicolás Ayón, que es la vía más segura donde se están asegurando de que se estén prestando los servicios y de que se esté brilando todo con normalidad en la Avenida Nicolás Ayón para que puedan trasladarse hacia o desde Chocica o Chaclacayo. Correcto, en los dos sentidos. En los dos sentidos. Nos decía. Estamos evacuando a todas las personas desde el río Huayco Loro hacia la Avenida Las Torres que están en esta zona de Huachipa, que quieran evacuar la zona o quieran salir o quieran retornar a sus hogares, van a poder hacerlo a través de la Avenida Las Torres cruzando por el puente que está en el zoológico de Huachipa y entrando a la Avenida Nicolás Ayón o la carretera central para que de ahí se puedan dirigir hacia Chocica, Chaclacayo o hacia Lima. Adicionalmente, estamos evacuando todas las áreas, todos los vehículos que están ingresando a las áreas que tienen precisamente aniegos, como es parte de Malecón Checa y las vías que acceden hacia los puentes que cruzan el Huayco Loro, como el puente de los Cisnes, como el puente de los Tucanes. Estos puentes en estos momentos están siendo evaluados por defensa civil para ver qué tanto riesgo representan y evitar que pueda ocasionarse un desastre. La labor que estamos haciendo en estos momentos es prevenir para salvar vidas y evitar cualquier tipo de pérdida humana. Adicionalmente, estamos trabajando con la policía en acelerar todo el tramo de evitamiento y los vehículos que quieran ir hacia San Juan de Lurigancho le hacemos también el conocimiento que deberían utilizar el túnel Santa Rosa o San Martín para dirigirse hacia San Juan de Lurigancho o en retorno hacia Lima, toda vez que es la vía que tiene mayores condiciones de seguridad en estos momentos para prevenir que circulen por alguna vía donde se pueda formular un aniego. Correcto, correcto. Entonces, esas son las vías alternas tras el desborde del río Huayco Loro. Señor Castro, gracias por esta comunicación y también estaremos al tanto de cualquier información nueva que pueda alcanzarnos. Vamos ahora a otro ámbito de la información. Jorge Cuba fue recluido en el penal Ancon. ¡Oh! ¡Oh!